¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro Show El día de hoy plebes pues estoy como que más aguitado a lo que ya estaba, más así como que más estresadillo Lo que pasa es que después de todo lo que he pasado yo con la chula y todas esas cosas que ustedes ya saben Pues ahora para acabarle de chingar me entero de que el Yossi tuvo unos problemillas también de salud Creo que llegó al grado de que lo operaran del estómago, no sé qué le hicieron en realidad Pero el día de ayer en la madrugada se tuvo que ir de urgencias a una clínica por un dolor, una molestia que le empezó en el estómago Entonces pues este video va a tratar de eso plebes, ahorita vamos a ir a la clínica a ver cómo está para mostrarles a ustedes Yo el día de ayer fui y lo visité un rato y quería grabarles pero no traía el teléfono 100% cargado, no andaba como que bien preparado Y pues aparte de todo no podía llegar nomás así grabando pues, ¿por qué? Porque pues muchas veces esas cosas son delicadas y no se pueden mostrar así nomás al aventón Pues yo quería también pedirle pues chance al Yossi, a su esposa, a la Yaren, autorización de que si me dejaban grabar este video para todos ustedes seguidores de este Pichurro Show Entonces es lo que vamos a hacer el día de ahora plebes, un videoblog de mostrarles cómo es que está el Yossi, de qué fue, de que lo operaron, qué le hicieron, cómo sigue, cómo está Entonces siguen viendo este video porque ahorita nos vamos a trasladar a la clínica y pues a ver qué sale Ahora sí que a ver en qué condición nos lo encontramos, fíjense, el Yossi separándome a mí, separándome a la chule, metiéndome en problemas, metiéndome en broncas Y uno preocupándose por él a la chingada, uno, qué necesidad tengo yo de ir a la clínica, la bestia, nomás a ver qué pedo Fíjense lo que son las cosas, no, lo que son las cosas Yo creo que ocupamos haciendo una limpia seguichurro show, una limpia que nos pasen los huevos por todo el cuerpo así bien machín, los huevotes O cilantro, no sé, se me ve mejor con cilantro o hierbabuena, hierbamanso, no sé cómo se llama una limpia Porque nos han estado pasando cosas que en realidad no estaban en nuestras manos, no estaban en nuestros planes Y pues, como que ese bichurro anda, la traí de mala, la traí de mala Sigan viendo porque ahorita nos vamos a ir a la clínica y a ver cómo está el Yossi, vámonos Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la clínica donde está el Yossi plebes, ahí está dentro de esta clínica Ya le alcanza para pagar clínica, mira Si dejas, si dejas hacer vídeo, yo creo que aquí vamos a cruzar a la chingada Vamos a ver qué pedo, plebes están listos para mirar, ahora sí en las condiciones que está el Yossi Venta que ese bichurro nos ocupamos de hacer una limpia Tomas una limpia, estamos a ver qué pedo Plebes le acabo de regar, macizo, macizo Y yo sí estaba en este cuarto, es el número 3 Y ahorita entré yo, se va bien chingón grabando y todo eso Y resulta que ya lo dieron de alta, la vida Ya no está aquí, entonces Pues ahorita le voy a tener que hablar, yo se va bien grabando, sorpresa Y a ver, a ver dónde Ya va a estar en su casa, me imagino O en casa de sus papás, no sé Ahorita voy a tener que hablarle, pero la gente sí La caeré, macizo, macizo Hago lo mejor de aquí porque La vida, qué vergüenza la vez Y bueno amigos, pues ya estoy aquí Ya estoy aquí en la casa del Yossi No he entrado, no he tocado No les he hablado, no les he dicho que aquí estoy Pero sí, pues la Yaren ya me dijo que Que aquí está el Yossi, ya está ahí acostado Ya está en su cama, en su cuarto Y pues, la verdad no sé, no sé No pasa nada, no, si entro O si les hablo y nada Porque pues no estoy grabando como que a escondidas Sino que estoy esperando el compa Ramonchi Al que se deje venir Para entrar los dos juntos Pues, y ya, pues si está Vichy Verlos los dos juntos Y como esté, verlos los dos juntos ¿Sí me explico? No, nomás estoy esperando el Ramonchi Para entrar y ver qué onda A ver cómo está este güey Mostrarles ahí la cesárea que le hicieron Y pues vamos a esperar al Ramonchi No, nomás Allá viene el Ramonchi Allá viene el Ramonchi El Camino que se avienta Para que acaba de ver el caballo A la vieja Eh, güey, ¿por qué caminas así, güey? Para un cociado ¿Y eso por qué? Chicos fíndes Chicos fíndes Y dije, güey, este Andará así de tanto Andará en la moto ¿Qué pedo? Parezco como potrí ese recién nacido Ándale así Cabiendo las patillas Para ir para acá A ver, güey Ahorita vamos a entrar ¿Este bato no lo ha venido a ver aquí? Fui a la clínica, güey Yo pensé que ya estaba todavía Ya no estaba, güey Sí, mon Sí, mon A ver la llarena A comprarle frutita ¿Entramos? ¿Le hacíamos una broma, güey? No, pues No ¡Híjate, güey! A ver por sí, güey ¿Te imaginas? ¿Qué broma? Le volteamos la cama, güey Le volteamos ¡Ah, la ven! Claro, pero ¿a dónde la pierda? Oye, no hay que entrar Ahorita que no está nada Sí, mon Ah, pues vamos para adentro Blemes Vamos a entrar A ver cómo está el Yossi A ver si no está con el fundido Pelón para afuera ¡Ah, güey! ¡Sí, me da la mía! Que no va a salir Porque está jugando, señor ¡Ah, está jugando! ¿A qué está jugando? Ah, ¿y si le bajamos la pastilla? Sí, vamos ¿Te relleno, amor? Sí ¿Qué estás haciendo, loco? Ya estoy grabando la de... ¿Eh? Mira Fuiste y busqué a la pinche clínica Y andaba grabando los del cuarto Y no estabas, güey ¿Qué está? ¿Sí, güey? La canta, ahorita A ver, güey O sea, allá anda donde pare la mujer Allá se anda buscando Sí ¿Qué estás jugando? No me revivo, nada me revivo Ahorita, güey, güey Ay, la mamada Es que te desume Te hace daño Te ha borrido ¿Sí? ¿Y ya te mataron? Pues su pinche de madre La canta, a tapita Ay, ¿qué, güey? ¿No ves la cesárea? ¿Eh? ¿No la cesárea dónde está? Vinga, tú no No enseñes, güey No No, no, no Ay Al aire Vinga, santo madre Eh, ¿lo enseñó, güey? No, no van a poner el video en... No, yo no lo enseñé En Lila En Lila No lo van a poner a la vez Mucho, mucho Eh, güey, ¿cuántos pareces? Uno, dos, tres Me tapaba en el ombligo, güey, la verga No se hubiera aprovechado Que te hubieran hecho la limpo, güey La limpo, güey Cierto, güey Tienes que traer faja, ¿no? ¿Cuál es la limpo? La limpo es cultura, la vida No te rías, güey No te rías, güey No te rías, güey ¿Estás contando chistes? El rato es como culona, la verga Una nalgota, güey Una nalgota, unos labiosotes, acá Y otro día venía a visitarla Y volteaba de boca abajo Haciendo nalgota Ay, yo sí se te hinchó a la panza Que no, güey, son las nalgas Y la chica Eh, güey Eh, güey Fui, fui y grabé allá, güey Una doña, güey No más que No más que eso, güey No lo puedo meter, güey Porque no, pues, ¿cómo? Es que entré el cuarto, pues Donde estabas allá Según yo entré a grabar así, pues No, pues entré Y no Y como ya había entrado El día antes, pues El día que fui Y el morro como que me ubicó Pues ya nomás llegué Y me roció acá Del sanitizante que te echan Y dije Ya, pues ya voy directo Para el cuarto, pues Donde está este güey Y ya entré grabando Según yo Abrí la puerta poquito Y asomé el teléfono Y la doña se asustó, güey Estaba una muchacha ahí Con la doña, güey Y sí, güey Eh, ¿qué pasó? Ah, perdón, perdón Le dije, perdón Y ya, pues me salí, güey Pues por lo borroso, güey No mames, Ana, Dere Entonces Oye, yo sí ¿Qué? ¿Y por qué fuiste Y te metiste a clínica, güey? Pues no No tengo seguro, verga No mames Eh, güey Pero antes Antes ibas a la farmacia Güey, a las similares, güey A las similares No, ya, ya, ya Cambia, ya Ya, era, eh Se toma foto con el simi Ahora el simi se toma foto con él Ahora Antes le pedías tu foto al simi Lo abrazabas Y ay, el simi Ahora van y te abrazan a tina Ay, yo sí Antes de ver, les hicimos dos cundinas Para la operación Repórtense lo que faltan De pagar el número De la cundina, ¿por qué? Eh, güey, no, güey Qué tan madre así De una me agarró bien culero, güey Ah, ¿no te avisó? No, Dani Me dijo, hey ¿Sabes qué? Mañana te... ¿Qué? ¿Te llegaron las notificaciones Al teléfono? Eh, mañana Mañana te abre la panza Para que te aliste Y te vayas al médico Qué perro va, güey Qué perro va, güey Como que tener Sincronizado el teléfono Con tu cuerpo Te imagina, güey Que te diga notificación Eh, al ratito Te vas a andar cagando Caga antes de que te salga De tu casa Deja de eso, güey Que te pones Un pedido Y te diga Casi te cagaste La mamá Estuviste a punto De cagarte Ya, verga No, ma Pues a la vez Eh, güey ¿Y qué fue lo que te hicieron, güey? ¿Fue la pennis esa madre? Pues Tenía una hernia, güey En el ombligo Y según esa madre Pues yo nunca le había tomado importancia Pues no sabías tú Que tenías hernia, güey No Ay, ahí te dijeron Aparte de la pennis Traías una hernia también Sí Verga, güey Es como madre Pues se da cuenta Que era Esa madre Como a las 3 de la mañana Me comenzó a oler, güey Y para las 5, güey Ya no aguanté el dolor, güey Me fui a la Cruz Roja, güey Y ahí en la Cruz Roja No me quisieron atender, güey Me dijeron No, que esta madre Es otro rollo Te vieron jodido, pues Dijeron No, este no trae dinero Te tienes que ir a un hospital A la que te hospitalicen Y me sacan Él se iba a pagar los 80 pesos Te la consulta Ya ve que cobran los 80 pesos Y como iba con un pinche pan Todo roto, güey Y los guarachos Todo cochina Y este verga no lo va a pagar Hay que mandarlo para otro lado No, pero lo bueno Que te dijeron ahí Que te fuera a echar cargo Porque si te regresas No, esa madre es bien peligroso Imagínate Va por una cosa Me metí a la clínica, güey Me metí al seguro Al IMS A ver si me va acá Y ya Y como no No me pudieron atender ahí Porque no tengo, güey Este, fui a la clínica Y como iba vestido Me dijeron No, güey, ahorita No estamos dando limón Oye, aquí no me puede pedir dinero No, mabesala, güey Y ya, güey Vale, verga Güey, así con esa cesárea Así puedes caminar ¿Dónde vas, verga? Si puedes verga, güey Uy, no, que miedo Pues si no me quitaron A ver Siento que se te va a quitar un tapón Y te van a salir las tripas, güey O sea, si Estás ponchando Pues si no me quitaron una pata, verga O no, pero Una ¿Vas a ir para aire, güey? Sí, güey, siento el estómago así como bien comprimido O no creo que esté tan comprimido A ver, güey, todavía te miro hinchado A la bestia Allá va la vieja panzona, güey Es que, guacho, güey Parece que está recién parida, güey Sí, sí parece ¿Qué tuviste, cuates? Siete perritos ¿Cuántos perritos tuviste? No, güey, es que según esta madre A lo que me explicaron Te abre, ¿no? Pues no te abre Te hace un hoyo ¿De patas o cómo? No, güey, te hace tres hoyos Uno donde mete la cámara Y otro donde mete otra cosa Yo pensé que te hacían tres hoyos Y se ponían a jugar las canicas Los doctores ahí Y con un tubo, güey, te inflan ¿Más? No, mami, yo sí, güey No, neta Se hubieran sacado aire mejor a la vez Ay, ¿qué? Y el caso, güey, es que pues ya te operan, güey Además te serán muy largas Ah, güey, qué culo me valió, güey Y pues así, güey Tienes que andar todos los días poniendo verga, güey Esperando a que lleguen estos pendejos grabando y la vez Y ya sale para afuera así, güey No, güey, de veras no me puedo poner derecho, güey No, pues es que esa madre sí Esto es lo más derecho que pueda, güey ¿Y la cita? Pues es que de hecho nunca has estado derecho tú, güey La panza ahí te sale y la jorobilla y la... Todo bien lo completo, güey No, así que corre y nos quiera agarrar No, pero no, no Mira, güey, la neta no me duele, güey Siento como cuando te andas haciendo machín pipí, güey Que sientes aquí algo bien raro, güey Algo así, güey, bien extraño, güey Y también como que se te va a salir toda la panza, pues Pero, pues, hasta ahí Te hubiera aprovechado, güey Te hubieras quitado un poquito la nariz, güey Ahorita, cuando andabas ahí, pues No, güey, me recomendaron una madre ahí mismo, güey Para ver que la nariz fue aquí Ya me imaginas yo, sí, güey Que no se dejaba operarse, la güey Le andaba a haber puesto unos ganchos aquí en la nariz No, güey, pues ayer que fuiste tú no podías ni hablar, güey Hablaba pura mamada, güey, no Bueno, todo el tiempo es lo puro mamada, pero puras incoherencias, güey Porque está todo sedado, uno así, güey Sí, la verga y esta, güey Sí, güey, con la misma anestesia, güey ¿Tú qué piensas, Ramón, sí? El Ramón se asustó, güey Nomás miró, supo, que te habían llevado a pegar para la clínica Se empezó a ir al gimnasio y la verga, güey Ya está yendo al gimnasio, fuiste a correr al gimnasio, güey No, hubiera visto que camina peor que tú, yo creo Ya, sí, güey, mira Así venía caminando, güey No puedo caminar racing, güey Fuiste por ahí a su casa, ¿qué? Oh, me vine para acá, porque aquí me dejó el Uber y aquí lo esperé Le dije, járate, yo pensé que iba a llegar a la moto y yo voy a pírala, güey Venía caminando y dije, eh, el Ramón también lo operaron Nada, que dicen que está yendo al gimnasio Y bueno, amigos, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy Espero les haya gustado Ya les mostramos cómo se encuentra el Yossi Ya les platicamos cómo fue el show de su operación De toda la cirugía y toda esa madre Y nada más como un consejo Como mensaje, si un dolorcito que tiene En la panza es importante que ven y se chequen Porque uno nunca sabe que es lo que trae Por dentro, a lo mejor muchas veces Te van a decir o tú mismo vas a decir Ah, es una gastritis o ahorita se me quita Y en ese ratito que te esperas Te empeoran las cosas, se va agrandando Cada vez más y llega a un momento Por ejemplo yo lo que tenía, a mi se me hinchó Y aparte yo ya tenía infección por fuera De esa madre, tenía como pus Y pues si no me hubiera atendido En ese momento wey, pues aquí no te la ve No, lo bueno es que te jalaste rápido El Ramón anda escamado ya Como ya vieron, los que ya lo siguen En su Instagram, ya está yendo el gimnasio El viejo, porque Y bueno pues sin más que decir Yo soy el Gris, yo soy el Operado Opa Ramonchi Y si les gustó este video denle like, cometenle Y nos vemos en un próximo video Un abrazo Somos puro relajo Falta calidad, que nos falta seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho crítico